Estoy vestido, estoy vestido, si todos ustedes se ponen, se ponen en acuerdo a quien en la tierra para pedir, pedir alto en oración. Mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo, mi lugar se notará, se notará, porque donde dos o tres, porque donde dos o tres, se reúden en mi nombre, ahí estoy, 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 Gracias.